¡Hola! ¡Buenos a todos! ¡Bienvenidos a XCOM 2! Otra vez más y efectivamente estoy dispuesto a reconocer que se han cometido errores, pero digamos que le llegó la hora. Gracias, jefe central. ¿Qué homenaje? No se merece el homenaje. La última partida podemos olvidarla totalmente, pero a partir de ahora, primero, no voy a llevar a la gente. Me acabo de dar cuenta de cosas que podemos cambiar. No voy a llevar a la gente hasta que no salgan del entrenamiento. No voy a llevar a nadie a ninguna partida a partir de ahora, ya que no tenga clase puesta. Eso, una cosa. Aunque no lo hice del todo mal, pero es que también hubo bastante mala suerte en la última misión. Porcentajes de mierda y cosas falladas que no se tenían que fallar, pero bueno. Sobre todo no estaba muy seguro de si los tíos genéricos del principio de todo el juego iban a llevar granadas. Ahora sé que sí. Honestamente fue un mal momento para descubrirlo. Si hubiera sabido que podían usar granadas los tíos normales, lo sospechaba, pero no estaba seguro. Digo, hasta ahora nadie ha utilizado granadas. Solamente los mutones podían usar granadas en el primer juego. A lo mejor los soldados del principio no pueden utilizar granadas. ¡Nope! Los soldados del principio del juego, los app en estos, pueden usar granadas. Lo cual me jodió vivo. Si no hubieran podido usar granadas, ese turno no hubiera pasado nada excesivamente malo. Pero ¡guau! Ahí me pillaron con los pantalones bajados. Y vamos a investigar movidas y salvamos el cadáver de un japonés y todo el resto del mundo murió. Solo sobrevivió a la francotiradora. Y ella hizo más que Sokolov. No te voy a mentir. Estaba obteniendo datos, me parece, ¿verdad? Porque no tengo una mierda de datos. Creo que voy a obtener datos. Porque honestamente tampoco me puedo mover a muchos sitios. No consigo una cantidad exagerada de datos, pero ahí están. Vale. Hemos retirado maquinaria y no me acuerdo que quería construir. Y las granadas han mejorado un montón. Las granadas en Long World son mi peor enemigo, no revientan ni media cobertura. Aquí están chetísimas. Tengo que construir instalaciones. Quiero construir energía, pero a lo mejor la energía va a ser la siguiente. Los que construya después. Me gustaría construir... No sé muy bien el qué, honestamente. El campo de pruebas, por lo visto, dijimos que era bueno construirlo, ¿verdad? Y centro de guerra avanzada... No, centro de guerra avanzada era lo que dijimos que era bueno. ¿Qué es campo de pruebas, entonces? ¿Y por qué tiene una exclamación? Un espacio de trabajo experimentado de Sen puede probar y producir nuevos tipos únicos de granadas. Munición y blindaje. No está mal. Esto es como el taller, ¿no? O sea, como el taller, no, perdón. Como la fundición en el primer juego, tal vez. Creo que esto es la fundición. En realidad energía me haría... Es conseguir más energía. Y laboratorio y taller. A lo mejor tengo a los científicos haciendo nada, ¿verdad? Tal vez debería construir laboratorio. Para que tengan un sitio donde estar y así que Taigan pueda investigar más rápido. A partir de ahora, ya digo, el tono del juego ha descendido. Y se acabaron las ganas. Yo tenía que estar ahora mismo durmiendo, llorando a los muertos. Pero no. Hay que seguir adelante. Tendremos que, ya digo, construir el proyecto XCOM encima de los cadáveres de nuestros aliados muertos por decisiones que evidentemente no son culpa mía. Para nada. ¿El campo de pruebas va a ser mejor? Honestamente, no estoy seguro. Ya digo, XCOM, Enemy Unknown y Enemy Within, por supuesto, lo jugué después de haberme ya pasado el juego. Esto va a ser... Esto es todo nuevo y no sé muy bien qué hacen las cosas. Voy a ir un poco más a ciegas, un poco bastante más a ciegas. Pero, ¿por qué? No es lo que más rápido se construye, ya sí quedé perdidos al río. Campo de pruebas. Acabo de darme cuenta de una cosa. Que a lo mejor tenía que haber construido el relé de energía aquí ya simplemente porque ahora voy a escarbar dos sitios nuevos. Uh, estos pueden llevar hasta tres. Estos tratarán más. Rambo, ponte a excavar. Quiero separarlos. ¿Qué? Eh, quieto, quieto. Igor, Igor, perdona. A tu casa. Poner a más ingenieros a excavar me da 50% de velocidad. Pero, al fin y al cabo, si excavo dos sitios a la vez, tengo un 100% más de velocidad. Estoy excavando dos sitios a la vez. Tardaré más, pero excavaré dos a la vez y no solamente uno. Así que voy a excavar otro más. Igor, sal por fin de la sombra del tío este de John Rambo y excava por tu cuenta. Que aquí tenga tres huecos a lo mejor, pero tengo que sacrificar tres para aquí. A lo mejor un 100%. Creo que tal y como estoy, estoy bien. Ah, a lo mejor debería poner un ingeniero aquí. Para que construya más rápido. Ah, vamos a abrir huecos. Quiero lo de las granadas con mucha, mucha más urgencia. Ah, ¿quién le importa? La gente seguirá muerta. O sea que... Pero podré tirar granadas en su honor. Pero, ah, sigue muerta. Espero no tener que contactar más soldados, porque hemos tenido unas cuantas bajas. Digamos. Pero ya digo, a partir de ahora no más novatos. Voy a llevar... Mira bien las salas de alias, porque algunas te pueden dar energía. ¿Energía? Suministros. No me dicen estas. Suministros y suministros. Por ahora no me he fijado en ninguna de estas que me den energía. Lo tendré en cuenta para el futuro, supongo. Y creo que no puedo hacer mucho más. Tengo algo de dinero. ¿Puedo hacer algo más? Nos quedó algo súper pendiente de hacer. A ver, comandante. Cosí instalaciones. No, no sé en qué estoy pensando. Artículos. Botiquín. Tengo. Botiquín. Puede que lo haya perdido. El botiquín es bastante probable que lo haya perdido. Porque la curandera murió. Interesante. No tengo... No, el escudo mental no se lo di a nadie. El escudo mental, ¿por qué no está disponible? No lo he llegado a construir. Creo que no lo he llegado a construir. Y el chaleco de nanoscamas lo tengo. O no iba en retrospectiva o ojalá lo hubiera llevado. El ritmo es lento, pero he progresado en el intento de vincular nuestro equipo con la tecnología alienígena que aún sigue incorporada en toda la nave. La mayoría de los sistemas principales ya funcionan combinando nuestra tecnología y la de ellos. Mi deseo es aprovechar lo mejor de ambos mundos para crear algo nuevo. Algo que los alienígenas no esperan. Vale, sí, lo que tú digas. Pero aquí en lo de construir no puedo saber cuánto puedo escarbar... Cuánto me dan por escarbar lo que aún no puedo ver. Entonces, ¿qué más da? Ya lo veremos. ¿Escombros a 10? Ah, aquí no he excavado. Lo que sea, vamos a... Es que estoy excavando para abajo, aunque aparentemente cuesta más tiempo. Me da más opciones para abrirme después hacia los lados. O sea, que creo que puede ser ideal. No sé, ahora cuando tenga esto aquí ya tendré prácticamente acceso a todo. Ya escarbaré para los lados. Creo que tengo que buscar. Por ahora creo que voy a seguir obteniendo datos. Necesito datos para comprar en el mercado negro. ¿Me hace falta tanto realmente comprar en el mercado negro? Revisemos nuestras opciones. O busco datos... O voy para acá. Y me dan por culo. ¿Cuántos datos necesito para establecer contacto con Europa? ¡80 datos! Uf. ¿Y Brasil? 80 datos. Pues me parece que tengo que esperar a que pasen cosas. Voy a seguir obteniendo datos de forma gratuita. Hasta que me ataquen los alijas, pero... La misión difícil... No me hace mucha ilusión. Por ahora. Viendo que la misión intermedia me han jodido vivo. Así que bien, le he dado un lanzagranadas a... El primo o hermano segundo de Bruce Willis. Y eso es bueno. Tal vez sobrino. A entrenar a otro tío. Mientras pueda. Ángela Murray. La... Hija. Definitivamente. Prima hermana, segunda también. De Bill Murray. O sea, que... ¿Qué quiero que seas? Ángela Murray. ¿De qué me falta? Eh... Especialistas. Tengo dos vivos. Comandos. A los comandos les gusta morir. Creo que tengo a la tía esa de la historia. Todavía viva. Francotiradores. Tengo una francotiradora viva. Básicamente comando o tirador. Tirador. A lo mejor sale buena. Táticas de combate puedo coger algo ya que tengo dinero. Buitre. No me merece la pena. Aunque he perdido... Armas customizadas en la última misión. O sea, que tal vez sí merezca la pena. Ataque relámpago. Mmm... Cada vez me tienta más. Cada vez me tienta más el ataque relámpago. Los turnos en los que esté oculto. Poderme moverme más lejos. Me hubiera valido para... Tener mejor... Tener mejores posiciones. Al principio, tal vez. Y que la gente suba más rápido. No voy a tener muchos más soldados. Creo que esta es inútil. Ah... Voy a coger ataque relámpago. Y estaré con pocas pelas. Pero al fin y al cabo me gusta estar con pocas pelas. A seguir golimmeando. Hasta que ocurra algo. Pero el proyecto de Avatar este avanzará, seguro. No había anticipado estos resultados. Pero son fascinantes. Y tal vez investigar la radio de la residencia. ¿Habrá alguna posibilidad de hacer algo nuevo? La misión difícil, honestamente. No me apetece una barbaridad ir ahora mismo. El Avenger... Bla, bla... Repetidos de radio disponibles. ¿Para qué sirve esto y cómo lo hago? Gracias. Bueno, pues... Armadura de placas. Armas... Ah, vamos a investigar a Robocop. Los lanceros aturdidores de Adven fueron diseñados para ejercer como unidades pacificadoras civiles en los centros urbanos. Aunque están equipadas con armas capaces de asestar golpes no letales. Informes recientes indican que estas unidades se muestran cada vez más agresivas. Buen trabajo. No me entra de nada. Solo he oído Robocop, Robocop, Robocop. Vamos a holgarle a Robocop. La presencia está más organizada de lo que los rumores me habían llevado a pensar. Pero parece que aún dependen demasiado de nosotros para los enfrentamientos tácticos y estratégicos con los alienígenas. Con suerte, su red de contactos al menos nos proporcionará datos valiosos sobre los movimientos y posiciones de Adven. Lo que tú digas. Ante el mando tendré más tiempo para centrarme en aprender a pilotar la nave. Por lo que he visto, le vendría bien practicar. Vámonos. Antes de que tenga que tirar a alguien por la borda. Porque... Según mi investigación con Shen, creo que podríamos reducir los costes de datos asociados al contacto con regiones adicionales. Si construimos torres repetidoras de radio a lo largo de nuestra red. Cuanto más lejos esté una región del repetidor, más datos costará. Así que sugeriría construir repetidores por los bordes más remotos de nuestra red actual. Creo que la resistencia agradecerá a estos repetidores y es posible que nos recompense por ello. Vale, fantástico. Voy a construir un repetidor aquí. Definitivamente. Construir un repetidor hace que me den también más dinero al mes. Pero este sitio se enlaza justo con los dos sitios donde quiero ir. O sea que definitivamente necesitaría un repetidor aquí. Pero algo me costará, ¿no? Me tiene que costar algo hacer. África bajo mano. ¿Qué es esto? El mercado negro paga un 50% más de suministros por todos los artículos. Uh. Uh, eso es bueno, ¿no? Claro, que lo que tengo que vender no quiero venderlo. O sea que nada. Ah, cuesta 50 suministros pero me acaban dando 100 más al mes prácticamente. O sea que... ¡Guau! Por los pelos. Sí. O sea que merece la pena. Ahora, aún así, tengo poco... Veré a ver cuántos datos me cuesta. Construyendo el repetidor. Construyamos. Ahora tengo algo que hacer. Y ahora es cuando me hacen... Algo. Entiendo. ¿Tengo que llegar hasta ese país? Que creo que veo la ruta más o menos por donde es. Bueno, país. Región de América. Y el proyecto de avatar subirá. Dime que solamente un punto. Dos puntos. Uh. Eso es malo. ¿Qué? ¿Qué evento oscuro me va a fastidiar? Los alienígenas aumentan la fuerza de su cifrado. Hackear. Hackear no me importa gran cosa. No hackeo mucho. A lo mejor debería. Ah, me he equivocado. Vuelve, vuelve, vuelve aquí. Vale, 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 vale. Bueno, estoy yendo para acá. Si me voy para Brasil, para acá y para acá puedo llegar más o menos pronto. Veamos después de construir el repetidor de radio cuánto me cuesta moverme del sitio. Que esa es otra. Uh. Send. Suministros y datos. Uh, me gustan esos datos. Neutraliza el objetivo. Va a ser mediana, ¿a que sí? Poniendo rumbo al sector del este de África. Tengo una misión. Matar cosas. Me gusta matar cosas. Ah, estoy en una región que no me gusta especialmente. Pero tengo que ver a quién. Dificultad fácil. Hombre, veis que bien. Si nos podemos llevar todos bien. Sigue dándome misiones de estas. Uh, sí que tenía dos francotirados. Ah, bueno, Sokolov. Sokolov, Sokolov. No sé qué hacer contigo, Sokolov. No te voy a mentir. Vamos a ver a quién llevamos. Perro, guerrero. Alicia Suárez, granadero. ¿Cuándo te han dado el nombre? Tenemos nuestro primer... Tenemos nuestro primer pseudónimo. Nuestro primer mote. No me lo puedo creer. Interesante. Por ahora está organizado por rango, ¿verdad? Y es sargento ya. Me encanta volar cosas. No veo por qué no. Te voy a personalizarte el arma un día de estos. Sokolov. Ah, Sokolov. No sé qué hacer contigo, Sokolov. No te voy a mentir. Por ahora vamos a hacer una cosa. Voy a llevarte a ti. Y voy a llevar a la otra francotiradora, ¿vale? Porque esta tía... Esta tía sé que puedo contar con ella. Sé que puedo por lo menos contar con ella para que cargue a los cadáveres. O sea que si te mueres en el campo de batalla por fallar 85%, te va a llevar el cadáver. Y si no te matan en la partida, a lo mejor le hago que por un accidente, tal vez, ella sea la que a lo mejor se le desvía alguna bala y esa bala perdida, digamos que puede o puede que no acabe en tu cabeza. Y tendrá que cargar con tu cadáver. Pero ya la he visto en acción. O sea, puede hacerlo. La he visto capaz de cargar cadáveres. Y no parecía tener ningún tipo de reparo en dejar al equipo atrás, muriendo, para huir. O sea que... Yo solo digo. Yo solo digo. Y voy a llevar a blanco también. Porque la subimos de nivel antes y aquí está torrebelde con... ¿Te puse esa pose? ¿Te puse la...? ¿Por qué estás súper confiada? ¿No te puse la personalidad de súper deprimida, mala suerte? Aquí la gente la customiza y se pone como en el sal de los huevos. Pero... Pero vale. Sokolov, ya digo. Sigue pareciendo preocupado porque no sabemos qué puede pasar en esta misión. Y... Para llevar un poco de todo, Jenkelly comando. ¿Sí, no? Fantástico. Anda, si está la tía protagonista esta de la historia. Que puede o puede que no acabe muriendo súper ridículamente. Fabuloso. Tenemos equipo. Ahora... Tú sí tienes que llevar dos granadas. ¿Tengo el botiquín? Uh... No tengo el botiquín. No tengo el botiquín. Me hace falta. El robot todavía no cura. Necesito el botiquín. ¿Cuánto corres? Tienes 12 de movilidad. Dejadme ver un momento la movilidad de la gente. ¿Quién corre más? ¿Quién quiere un botiquín? 12 de movilidad. Eh... Comandante, hay más opciones de personalización adicionales para los soldados veteranos recién ascendidos. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Eh... Personalizar. ¿Puedo ver qué es nuevo? ¿Me han dado nuevas gorras? Me han tenido que dar nuevas gorras. Nada de esto parece nuevo. ¿Alguien sabe lo que me dan nuevo para la gente que sube de nivel? Porque por ahora no he visto nada nuevo. ¿Torsos a lo mejor? No, todo parece igual. ¿Pictura facial? Tal vez. No. Extraño. Luego investigaré cuando subo de nivel qué me dan nuevo para personalizar, pero... No he visto gran cosa. Tal vez sea accesorios. No, todo esto me suena que estuviera. ¿Será el mote que le han dado a un mote? A lo mejor puedo cambiarle el mote y a lo mejor es eso. Bueno, vale. Bien, por ti. Perro rabioso. Sé que te llamas perro guerrero. Perro rabioso. Perro rabioso tanen. Así que bien. El caso es que quiero buscar si hay alguien más rápido que los otros para... Tal vez que sea el que lleve el botiquín, pero todo el mundo está teniendo 12 de movilidad. Los SCP creo que están puestos y muchos en los cadáveres. Personalicé bastante a la gente que murió, lo cual es bueno. Pero todo el mundo tiene 12 de movilidad. No cambia perro flauta. Fantástico. Todo el mundo tiene la misma movilidad. Pensaba que sería un atributo aleatorio. Pero también es verdad que en Long War hay muchos más atributos aleatorios y en Enemy Within jugué con segunda oleada, con... con ciertas modificaciones. como que la gente tenga... tenga distintos atributos y parece que todos empiezan con lo mismo estás confirmado. Eso es un poco triste, no te voy a mentir. Mola que cada uno tenga sus movidas, pero... bueno, ¿qué más da? estoy por ponérsela al asalto porque al fin y al cabo el asalto ya tiene la katana o la espadita machete o lo que mierda sea para ir de cerca y tiene bastante... ya no tiene correo y disparar. ¡Ja! Debería dejarle la granada por si acaso. Sokolov, te voy a dar el botiquín. Te voy a dar el botiquín que todavía no tenemos y no sé si lo puedo construir. ¿No lo puedo construir? Bueno, pues ya hemos terminado. ¿Ves qué bien? Sin botiquín vamos por la vida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos para allá. Skyranger, pelotón, luz verde para el despliegue. Gracias, Firebron, es la primera vez que me dices eso. Qué... Acabamos de hablar con el portavoz. La resistencia quiere que nos ocupemos de un pit importante para los intereses alienígenas que se encuentran en esta zona. Debemos localizarlo. Elimínen a la resistencia enemiga y si pueden captúren al objetivo. Recurran a la puerta si es necesario. ¿Captura o mata al VIP enemigo? No puedo capturar que yo sepa. No he construido la cosa esa de meter en la cosa de meter. O sea que matar. Pero es matar a un VIP. Oh, Dios, va a ser un VIP de estos... de estos enemigos. Interesante. La primera vez. Uy, cuánta gente va a morir. Y esta misión es fácil. Tal vez no mueran... No, no atraveséis el arma... Neh. ¿Puedo capturar a ese sin matarle? Es un humano. Pensaba que sería un alienígena. VIP. Vale, debería poderme mover más en este modo. Porque compré la ventaja y por ello no puedo comprar botiquín. Lo cual es bueno. Así que francotiradores para arriba. Sokolov, ¿quieres algún otro tejado ligeramente distinto? No me fío de esa casa. No sé si puede... Uh, no me fío de esa casa. Puede haber alguien. Está muy cerca de la entrada como para que haya alguien, ¿no? Ven para acá, Sokolov. Y ya veremos si no tendremos que sacar un cajón de pino. Que al fin y al cabo en el primer turno me puedo mover más ahora. Vale, la cosa no va horriblemente mal. ¡Ey! ¡Ah, ah, ah, ah! Esto es una de las cosas que me pilló una vez. Eva, para allá. Bien, no vemos nada. Me gusta no ver nada. Por lo menos al principio. Y el resto a vuestras posiciones. He visto algo por ahí. Creo que eran humanos. Oh, no, los humanos me ven. Uf, los puñeteros humanos me pueden ver. Espero que estos... No, estoy en coberturas. No deberían verme. Ahora, puedo... Creo que puedo hacerles alguna con una granada y gente en guardia. ¿No los ves, Amelia? ¿Están fuera del rango de visión? O sea, verlos los estamos viendo. No sé cómo estarían fuera del rango de visión. Sokolov los ve, pero no sé si me fío. ¡Wow! Impacto 100%, Sokolov. Tengo que amenazar a este tío más a menudo. Me gusta 100%. 100% es un buen número. Eva, ¿los ves? ¿Qué porcentaje es? 69. Uh, puedo hackear algo. 69, 69. Es un bonito número, pero me gustaría que fuera un poco más elevado. Digamos que disparo. 73, 71. Bien, en guardia. Vamos a empezar esta fiesta ya. ¡Ups! ¡Dios! ¿Qué? No pasa absolutamente nada. No se me ha olvidado cambiar la cámara y nada. ¡Ups! Ahora me van a aparecer serpientes en todos lados. 100% es capaz de no darle. Lo sé. Pero esperemos que no ocurra. Digamos... Uh, tengo contención con Alicia. Es verdad, está la más subida de nivel que tengo ahora mismo. Digamos que tiene una granada de fragmentación. Esto tiene buena pinta. Esto tiene bastante buena pinta. Dejaremos a la gente en guardia, pero los francotiradores me temo que no me voy a poder los dejar en guardia. Sobre todo a Amelia, no sé qué le pasa. Te dejaré en guardia con pistola aquí. Pensaba que ahí arriba vería a la gente. Tengo vista de pelotón, pero claro, no guardia de pelotón. No... O sí. Guardia con pistola, no nos complicamos la vida. Y... 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 ¿Hacia dónde se moverán si se mueven? Me voy a quedar aquí, es una buena posición. Voy con la escopeta, no espero a lo mejor acertar mucho, mucho. ¿Hola? Sí, sí, sí. Eso es posible que me acaben viendo y esta tiene o esté cubierta contra ellos. La granada podría llegar, pero aún así tengo 70%. 53 al tío ese. No tengo mucha cobertura mental y todo eso. Vale. Todo depende de Sokolov o de Perroflauta Suárez. La granada es tentadora. Aparte, porque es que el tío... No me fío del gañán ese. De la serpiente, pero también una cosa. Tengo guardia a distancia. No sé por qué me estoy planteándose empezar con uno o empezar con el otro. Arreglao. Cataplum, flum, flum. Se ha movido ahí al final y no me gusta cuando pasa eso. que dejé sin cobertura una vez a Knuckles. Bien. Los dos con cuatro de daño lo mejor que podía... No, en un momento es lo peor que podía haber pasado. Es de cuatro a seis, ¿no? El lanzagranadas. Y ahora que empiece la lluvia de balas. Esa mierda tiene que morir. La serpiente tiene que morir. Y luego se van a enfadar los dos de arriba, cosa que no tenía a lo mejor muy en cuenta. Pero bueno, tal vez aún les vemos. Tal vez se muevan ya y tal vez aún les vemos que estoy todavía en guardia con dos o con uno. Ajá. Se van a encabronar pero a alguien le tiene que disparar, ¿no? Bien. Por lo menos de aviso. ¡Uh! ¡Qué buen aviso! Lo que pasa... Lo malo es que ahora es su turno. Y ese tío no... ¡Uh! ¡Uh! Es bueno, entonces es el VIP. Eh, tal vez tiene una granada en su dirección. Pero van a... ¡No revivas! ¡No! ¡No, no, no, no! Dime que solo puede revivir a Advent. Dime que no puede revivir a la serpiente. La serpiente no puede revivir. Espero que no pueda revivir pero por ahora parece que no. De todas formas le quedan cuatro de vida. Prefiero matar al... al hombre delgado. Y este es un tío normalito. No espero... ¡Joder! Las coberturas no son las mejores pero bueno. Ese hombre delgado está muerto. No, no le des al zombie por Dios. Eh, vamos a ver si puedo matar a ese. Sokolov, ya sabes cuál es nuestro trato, ¿verdad? Vale, aparentemente no te cargues la pared de tu lado, tonto el nabo. Pero bueno, decente. Las he visto peores. Ascenso concedido no se lo merece. Vale, tenemos un hombre delgado que quiere probar katana, yo creo. Solamente hemos visto a estos dos soldados, ¿verdad? O sea que aquí... ¿Aquí por qué no estoy cubierto? ¿Esto no es cobertura contra él? O sea, el advent está muerto. Un momento. Tal vez debería hackear la cámara esta por si acaso, pero... Puedo intentarlo, ¿verdad? Creo que primero quiero matar a las cosas de matar. Jane Kelly. ¿Será por el VIP? ¿El VIP me puede atacar? Yo juraría que es un ciudadano normal. Voy a venir aquí con la escopeta y le voy a decir cuatro cosas. Vale, estoy de acuerdo con lo de dejarlo inconsciente. Lo de traerlo ya veremos. ¿Puedo subyugar a la gente si me pongo cerca? Eso es interesante. ¿Y puedo subyugar a este también? ¡Uh! Un momento pánico. Esta unidad puede acobardarse, huir y disparar objetivos al azar. No me gusta eso de disparar. No le veo ningún arma a simple vista, pero quién sabe. Mira que 100% más bonito, hijo mío. A tomar por culo. Esta tía es demasiado protagonista para ti. Y el otro ya se puede desvanecer. Supongo que lo de la cobertura es porque me ve el VIP o algo. Espero que no salga huyendo, pero si es un humano normal, un ciudadano normal, tienden a huir. Mientras tanto, creo que voy a piratear. Solamente por cambiar un poco de rutina. Me tenía que haber movido antes de piratear, pero bueno. Subyugar al tío ese o tía me atrae la idea. ¿Qué tenemos? Una moneda al aire, me encantan. Si fallo, avisa de mi posición a los grupos enemigos que hay cerca. No hay gente cerca que yo sepa. Ataque relámpago. El soldado gana un uso sin coste de la vida de correr y disparar. Guau, hackear esta cheto. Y el pelotón gana. No, 50%, gracias. Guau, guau. Hubiera conseguido pelotón de sobra, pero prefiero arriesgarme. Oye, tengo que correr y disparar con Eva Blanco. Me gusta. Me parece un buen comienzo. Y no hemos dado ningún tipo de alerta ni nada. Ahora, tengo que correr y disparar. Espero que no solamente sea para el turno en el que estoy. Y puedo moverme, puedo piratear. Lo cual es estupendo. Dios, me estoy equivocando de botones. Quiero cambiar de gente. Ahora ya no veo que no esté cubierto en ningún lado. Vale. Hay un tejado que me parece interesante porque pudiera haber gente aquí. Eh, me han puesto la zona de evacuación ya directamente. Va a haber gente por aquí, eventualmente. Vamos a ir subiendo a ese tejado. Y creo que voy a tener que bajar al francotirador dentro de poco, pero bueno. Vayamos para subyugar a inocentes humanos. Bueno, culpados hasta que se muestre lo contrario. Y sigue siendo mi turno. Creo que no quedan más alienígenas. La misión era fácil al fin y al cabo. ¿Quién quiere? Sokolov, ves viniendo. Anda. ¿Quién quiere subyugar? No, Eva Blanco tiene que correr y disparar. Me la guardo para luego por si acaso. Tú tienes una espada. Cámara, 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 no estamos a lo que estamos. Cámara, antes podía ver dentro del edificio, pero ahora no. ¿Algún motivo para ello? Nos hemos cansado. Jane Kelly tiene katana y impone más. ¿Qué cojones? ¿Por qué no puedo hacer cosas de hacer? ¿Puedo usar la katana? ¿Puedo usar la katana? Uh, puedo matar a inocente. No, gracias. Bueno, inocente. ¡Ey! Cosas que recoger, es verdad. Como tienes que correr y disparar, cógelo tú. Esto no es correr, ¿verdad? Esto no es correr. Vamos a coger las cosas que se me olvida. Reacción inmediata. Uh, eso tiene buena pinta. Los disparos no cuestan una acción. ¡Guau! Uh, eso es bueno. y estos datos, estos data pass contienen datos vitales sobre las estrategias de comunicaciones de advent. ¿Puedo, para interrumpir en formación? Vale, ¿por qué no? Sí, 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 sí. ¡Ey! ¿Puedo ver dentro del edificio otra vez? Vale, ahora, ¿cómo subyugo? Supongo que el símbolo este de la katana no es subyugar. Es asesinar a sangre súper fría. Y supongo que no podré hacerlo hasta el siguiente turno. Así que vamos para acá y subyuguemos. ¡Eh, no corras! Está llamando... No, ¿qué está haciendo? Sin correr, solo quiero hablar... Eso es malo. Bueno, hablemos de correr y disparar. Porque esto no ha salido muy, muy bien. ¿Qué digamos? 69% no está mal del todo. También puedo tirar granada con correr y disparar. Eso es bueno. Porque me sale de un Robocop al que le puedo joder un poco la cobertura, no te voy a mentir. Porque si me hicieron lo de la granada, yo también tengo permiso para hacer estas gilipolletes. Joder, qué exageradas son las granadas ahora. Y ahora podemos tocarle los huevos a este tío. Con 85%. ¡Mira! Sokolov. ¿Has visto que a los 85% se pueden acertar también? Tú estás sin cobertura. Oye, Sokolov ya lo moví antes. Uf. Tengo un bonito lanzagranadas. No sé por qué debería arriesgarme a hacer otra cosa. Pero veamos el porcentaje solamente por... Solamente por probar. 57%. Como iba diciendo, tengo granadas. Y puedo matar a un humano inocente que por asociación indebida se le vio hablando con nuestro VIP que tenemos que matar algo trama. probablemente le estuviera vendiendo drogas o algo así. O sea que... Daños colaterales. Daños colaterales. U-3. Aparentemente pueden hacer 3 las granadas del lanzagranadas. Pensaba que el mínimo era 4. Qué interesante que el tonto mierda este genérico vaya a ser un héroe. O tal vez se vaya a quedar en guardia y vaya a morir por ello. Esa frase es genérica. Me lo ha dicho cuando quedan 8 turnos y creo que me lo dijo cuando quedan 8 turnos también la otra vez. Porcentajes de mierda contra ese hombre. ¿Alguien puede hacer algo para remediarlo? Sigo teniendo granadas. Ah, no. Ya no tengo granadas. Dejar de intentar matar al inocente. Quiero hablar con él. Bueno, quiero capturarle. Hablar, hablar. Tampoco voy a hablar una cosa exagerada pero... ¡Sócolov! ¿Crees que tienes lo que hay que tener? 36%. Si aciertas el 36% no te mato. ¿Qué opinas? Ah, yo no hago las normas. Solamente disfruto al imponerlas. Así que te ha tocado. Al matadero con él. ¿Crees que puedes 40% Amelia? No tengo nadie que pueda reaccionar contra los disparos, ¿a que no? El tonto en guardia este. Subyugar... Subyugar está en verde. No estoy seguro si me gastará la acción. El problema es que no sé si puedo subyugar mientras este tío está mirando. Por favor, qué violencia. Tengo una garnada, voy a tener que subyugar más adelante. Pero no me quiero arriesgar a que subyugar de repente les dé permiso para dispararme y no tengo cobertura contra él. Vale, tendremos que esperar un turno más, pero esta vez conseguiremos posiciones ligeramente mejores al máximo. Así que poneros a ello. La zona de evacuación está cerca, o sea que creo que podemos yo no he sido ha sido un fallo el motor pasa a veces vamos a subyugar tengo porcentaje de subyugar como un cerdo igual una cosa gasto turno no gasto una acción eso sí pero bueno sabéis lo que toca ¿verdad? Amelia estoy pensando en ti para una misión de emergencia y sabes que quieres ahora si te pones aquí me digas un favor supongo que puedo cogerlo desde aquí Sokolov va al tejado y esta vez no me falles eh tendría que correr bueno si lo de subyugar se puede uy tengo que recargar Sokolov porque no me hiciste esas cosas de verdad comunicación comunicación es lo que nos falta a lo mejor en este equipo y quedarnos en guardia como locos perro flauta ¿dónde está lo de evacuar? aquí vamos a coger una bonita cobertura completa wow como se laguea me encanta coger cadáver estamos en ello tengo a mi mujer me lo imaginaba tengo a mi mejor soldado para esta situación Amelia a cargar cadáveres tal vez no tenía que haber hecho que cargue el cadáver bueno no cadáver tiene inconsciente a la que menos vida tiene pero hostia puede correr con el cadáver la tengo bien internada y ahora todo el mundo a coger posiciones y a quedarse en guardia o recargar el arma en el caso que sea Eva este sitio parece bueno en guardia porque nos han dicho que van a venir enemigos o sea que sea mejor que le esperemos con los brazos abiertos imagino que llegarán cerca de la zona de extracción que poca sutileza de verdad joder no se os puede sacar a ningún lado si es que como siempre me dejéis en ridículo cada vez que os saco por ahí y veamos si bajan por aquí ahí vienen vienen en mi turno o sea que están muertos serán dos o tres habrá una serpiente no hay serpiente pues ya está está fácil no me quedan granadas que es lo único que es una cosa que me gusta mucho pero han salido justo aquí a mi lado están justitos madre mía sin cobertura que fiesta esto va a ser interesante ese tío se ha metido dentro no vale de verdad de verdad wow vaya festival de mierda seguro que no me queda ninguna granada que están felizmente todos juntos ya me contarás eh mira este tío se ha venido aquí pero estas cosas te lo puedes creer yo tampoco me lo puedo creer 81% Sokolow vale buen trabajo equipo como siempre no falléis no me falléis podría dejar en el suelo y disparar con la pistola con Amelia pero quedan dos tíos vivos cambiemos la vista de la situación tengo una escopeta que le puedo hacer un crítico interesante a este hombre 50% de crítico moneda al aire joder que incómodo es todo esto ya lo sé no perro flauta guerrero necesito que le flanquees seguro pero no puedo entrar dentro del edificio yo diría que esta sería la posición buena para verle 72 definitivamente no flanqueándole pero es un 72 peores porcentajes he visto y ha sido llamar la atención sobre ese hecho para que pase esto si es que quien me manda ya veo que el enemigo sigue en pie no hace falta que me lo digas esto es arriesgado amelia si dejo a está disconsciente el bip pero tú no tienes cobertura te quiero decir también estoy pensando en disparar con la pistola a este lo que pasa es que no sé si lo voy a matar puede que el tonto del culo de dentro gaste el turno en moverse y marcarme no sería la primera vez pero tenemos que ser héroes déjalo en el suelo digamos que puedes disparar con la pistola 55% de impacto a ese solamente ¿ves? si está si está aquí tengo granadas de verdad no he utilizado el machete he utilizado la escopeta que es 100% que el machete no siempre es 100% de matar y la escopeta tiene 50 de crítico pero no lo he hecho crítico si hubiera sido crítico no estaba pasando nada de esto y si hubiera acertado el 72 tampoco estaría pasando nada de esto no llego a atacar a este hombre pero lo tengo como posibilidad Eva Blanco estoy pensando en dejarte sin cobertura no me juzgues y ponerte aquí disparar a este tío deberíamos matarlo y ya depende todo de lo que haga el tío ese que le gusta marcar a la gente 84% mira si es como se hacen críticos y ahora Amelia te voy a dejar en guardia con pistola no espero que le des pero no tienes cobertura no tienes cobertura y tienes dos puntos de vida Amelia así que tú me dirás ¿qué hago? cojo esta cobertura completa o te dejo en guardia con la pistola y no lo vas a matar ni de coña vale cobertura y veamos tonto del culo marca a alguien marca marcando ataque marcar se ha quedado en guardia bueno lo que tú digas lo mismo me da que me da lo mismo Amelia tenemos que coger ese cadáver Eva creo que ha venido a saludarte ¿no? ¿le vas a hacer los honores? no a los pies no falta de comunicación como yo estaba diciendo la idea es matarlos o sea que sigan vivos honestamente no me hace ningún favor a ver creo que aquí no me ve moverme hasta esta posición o sea que la guardia no debería saltar fantástico 75% venga segunda oportunidad otro 70 y pico soy yo el único que veo el problema aquí y la tía no tiene munición tendría que cortar una pregunta magia y para mi siguiente truco la mujer cortada en dos no preparada no tonta del culo te he dicho que cortes a través de la pared puedes hacerlo todavía pero me ha puesto recarga vale tú lo que tú digas pero ahora puedes por favor cortar a través de la pared gracias bien si de todas formas tenemos que tener todos una charla sobre insubordinación siempre lo digo siempre lo dejamos para más tarde pero de hoy no pasa tenemos que hablar de insubordinación ya todos juntos porque esto es un sin dios aquí la gente se toma la justicia aquí la gente hace lo que le sale de los huevos la mitad del tiempo y no lo apruebo la galina es para distancia media ya pero el 75% quiere decir 3 de cada 4 veces y ha fallado 2 o sea que ya me dirás cómo funciona eso se ha guiado el juego es posible bien creo que tenemos que irnos todos también por si acaso vamos cogiendo otras posiciones y tengo que ponerte una cobertura eh eva blanco tenemos que irnos todos pero ya tú evacuando vamos 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 venga apretar el culo estamos puedo evacuar a esta tía ¿por qué no? se está laggeando el live stream me ha dado una sensación como de que sí y esto de evacuar uno por uno es probablemente el mejor invento del mundo super ágil super bien todo todos evacuados nadie ha muerto aunque no será gracias a vuestra puntería me han herido ¿a quién me han herido esta vez? me han herido a la carga cadáveres por lo menos nadie ha muerto oye fíjate cosas y bien vale tengo dinero tengo cosas 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 así que vamos a subir de nivel a Sokolov por algún motivo no me ha fallado muchas muchas Sokolov es imposible que los alienígenas esperaran tanta resistencia estoy impresionada comandante si se en lo que tú digas aún así yo sigo diciendo que hace un festival de miedo deberías estar avergonzados vale si no vamos a lo mejor a pasar más tiempo en el campo de tiro y menos tiempo en el bar a lo mejor emborrachándonos en honor de los caídos si cayeron en combate fue por algo y ya digo definitivamente culpa suya y no mía vale jenkely contigo quería hablar ya he probado un poco lo de ser fantasma no me funcionó que opinas sobre centrarte mayormente en utilizar la espada porque he visto en este combate que tienes talento a lo mejor hay que refinar un poco el estilo pero creo que podrías hacer cosas con la espada tú y luego se supone que hay mejores espadas digo que vamos a hacer la estatía con espadas y luego otro soldado que tengamos a otro asalto lo llevamos en plan infiltración sexual y a estatía espadazos a lo loco en plan blade pero sin las gafas de sol y el carisma maestro de la espada solo por probar que demonios al fin y al cabo ir aquí a lo loco cogiendo cosas que tal vez no sean las óptimas no sé la primera vez adelante sin miedo y vigilancia esto esto sin embargo no me cabe duda vigilancia larga ahí no hay ahí no hay ni siquiera otra opción centella sokolov centella si tú lo dices no me mires con esa cara ojo de lince o manos relámpago honestamente no creo que ninguna de las dos se te aplique pero vamos a ver qué hacen ojo de lince dispara una pequeña penización dispara con una pequeña penización a la puntería a cambio de un considerable aumento de daño realmente quiero que bajes tu puntería ojo de lince ojo de lince ojo de lince di algo no me mires así esto ya es bastante incómodo tal y como estamos pero ojo de lince es que te veo la cara y no te veo el ojo de lince manos relámpago dispara tu pistola a un objetivo este ataque no cuesta una acción disparar la pistola gratis manos relámpago no sé la pistola no es muy muy buena pero puede ser puede ser un punto gratis el problema es que te voy a dejar mayormente lejos por lo del por lo de ser francotirador y tal manos relámpago sería bueno si hubiera puesto devolver fuego en primer lugar porque tengo hostias con pistola montones te llamas centella manos relámpago es una señal es aquí el rayo de zeus si por qué no sabes que va a ser con pistola tal vez un poco la peor decisión da igual está hecho a la otra sí que la llevaré de lejos de lejos que esa no falle tanto protocolo médico protocolo de combate os voy a decir una cosa se acabaron las tonterías se acabó el ser bueno paso de curar a la gente la gente no muere matando gente si matamos a ellos antes de que nos maten a nosotros no hace falta curarse así que protocolo de combate y ya pondré algún otro como curandero pero tú no tú vas a matar gente con porcentajes de mierda y eso así que a hostias paso de ser bueno mírala eh algo harías ¿qué has hecho? ¿esmeralda martínez? algo has hecho como por ejemplo llevar el pelo el pelo super grasiento que es evidente que no te lo has lavado hasta mañana así que reacción inmediata y esta mierda es nueva no sé qué hacen los datapath pero ya lo averiguaremos puedo investigar gracias ¿cómo te llamabas? valen 2 Tygan Tyda no me acuerdo es algún día pero oye como un lince cada vez que hay alguna cosa nueva quiero investigar esto hay que investigar y usted y su tripulación han asestado otro serio golpe a los planes de los alienígenas comandante gran trabajo tú dame los datos probablemente Sen y déjame vivir y déjame seguir liando la super parda una cosa sigo centrado en la prioridad de investigación actual comandante Tygan Tygan ahora seguro que no se me olvida debido a las estrecheces del Avenger he tenido dificultades para encontrar espacio para llevar a cabo algunos de mis experimentos más teóricos quizá la próxima vez que descendamos experimentos teóricos vale bien fantástico todo ha salido a pedir de Milhouse absolutamente de propaganda al máximo aún hoy siguen llegando inmigrantes a las ciudades no creo que a estas alturas necesiten convencer mucho más a la gente yo no creo que aceptara llevar un chip en la cabeza a cambio de unas comidas calientes y una cura para el resfriado quizá no pero y los enfermos terminales y los ancianos y discapacitados los alienígenas pueden ofrecerles algo que nosotros no algo por lo que la mayoría daría lo que fuera se equivoca doctor nosotros podemos ofrecerles la libertad aunque eso signifique tener que soportar el dolor del ser humano espero que piense en lo mismo ¿sabéis lo que necesitamos en esta base? una sala insonorizada a nadie se le ha ocurrido un cuarto de estos con las paredes insonorizadas molaría un montón a lo mejor si me voy a las dependencias del comandante me recluyo aquí un rato se dan por aludidos y no me hablan en cada minuto pero no puedo guardar en esta habitación es mi único problema rápido guardar de nuevo si por qué no si sea por archivos no estoy en casa tengo que poner en la puerta un colgajo de estos de los hoteles de no molestar o algo de esos pero bien todo ha salido bien todo ha salido bien 75% 81% todo ha salido bien estupendamente bien vamos a dejarlo aquí por hoy me temo que no voy a poder continuar mucho más por hoy una misión nada más es lo que toca y a ver si este viernes podemos hacer live stream pero no estoy del todo seguro pero bueno no ha muerto nadie es un logro he podido amenazar de muerte aún he podido cargar cadáveres aunque no fuera un cadáver de verdad bien tal vez podría haber sido peor podría haber sido peor así que vamos a terminar aquí por hoy y nos vemos esta semana a ser posible y si no la que viene ya con más xcom y definitivamente olvidando los errores del pasado y cometiendo nuevos y e interesantes errores que nos sorprendan sobre todo a mí el primero así que eso es bueno más xcom y con más datos pronto adiós